¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados delicto! Y ahora sí que ya estamos bien entrados en la época navideña, así que toca usar a la Elodie en modo pijamas. Que la neta, con este mugre frío que está haciendo, sí se antoja andar así todo afelpadito. Las habilidades chidas que me pondré son las mismas que la vez pasada que usé la Elodie. Evaluación, instinto de saqueador, sprint y adrenalina. La verdad creo que es un equipamiento exageradamente bueno. Y también es que no tengo ninguna otra cosa. Pero bueno, detalles, detalles. ¿Qué estamos esperando, gente? ¡Vamos para allá! ¡Qué aborazados! Bueno, vamos a correr. Sirve que si me topo al asesino les doy tiempo para que acaben. ¡Primer cofre del día, vatos! ¡Ey, una llave! Ahora que lo pienso está todo muy callado, ¿no? Espero que no son Ghostface. No tengo escalofríos. ¡Ay, güey, qué susto! ¡Ay, no puede ser! ¡Ni siquiera me había visto! ¡Qué agresivos, mis pro gamers! Casi ni te veo con ese círculo. ¡Hey! ¿Qué pasó? Ah, Myers, ¿me perdiste? ¿Es en serio? ¡Ok! ¡Hasta luego, Myers! ¿Vienes a ayudarme, Sarina? ¡Mi precioso! ¡Oh, ya veo, ya veo! ¿Quieres prevenir al nadie escapa? ¡Qué tranza, pinches cabos de mi verga! Sí, ya lo vi, Sarina. No te preocupes. No es para nada discreto el güey. Vamos a ver qué tienes, muchachote. ¡Qué puerco! Me está viendo la colita felpada. ¿Qué estoy haciendo? Este gimnasio está abierto. ¿No hay pala aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh! Olvídenlo. ¡Qué no, hijo de puta! ¡Nos vemos, Myers! ¡Ay, güey! Estos vatos son súper intensos. ¡Ay, si esto sigue así, me va a campear hasta el infinito! ¡Me la pelas! Ok, creo que veo a alguien más. Kate, no quiero asustarte, pero creo que ahí viene el picanalgas. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? Ese Myers ha de estar bien enojado. No ha podido tumbar a nadie. ¡Cuádate de mi camino! ¡Que no ve que va a patearme! ¡Es trasero! ¡Ah! Ok, eso fue muy, muy rápido. Esto se va a poner intenso, chicos. Vamos a ver qué hace el Myers. ¿Qué está viendo? No me parece que este chico sea muy listo. Y le estás dando todo el mal interior del universo, Kate. ¡Grandioso! ¡Soy vigilante del aula! ¡Soy vigilante del aula! ¡Soy vigilante del... No te pongas nervioso, Myers. Mínimo te llevas a uno de nosotros. ¡Hey, cabrón! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabía que ya tenía esa cosa al 99? ¿Por qué no estás corriendo, Kate? Creo que todos sabemos qué va a pasar. ¡Lo odio a todos! ¡Ay, qué meca! ¡En serio! ¿Ahora es cuando? Vamos, si se puede, si se puede. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ey! ¡Lo logramos! Pero Sarina está en el suelo, así que estamos exactamente las mismas. ¡Estoy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Estoy tremendo! ¿Ya estás echando otra vez? ¿Por qué no la cuelga? ¡Ni siquiera hay pale ahí! Ok, otra vez. Si podemos, vatos. ¡En serio estamos bien mancos los tres! Espera, ¿sí la puedo salvar? ¡Rápido, tengo que protegerla! ¡Es mi momento! ¿Qué estás haciendo? ¡Corre, Sarina, corre! Es todo lo que puedo hacer por ti, chica. ¡Rápido, abre la puerta, Kate! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no puede ser! ¡La regaste, Kate! ¡Arrastrate, Sarina, arrastrate! ¡Yo te gano tiempo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ay, Sarina! ¿Qué pasó aquí? Si tiene guardián de sangre, vas a perder, Kate. ¡Ja! ¡No es cierto! Entonces le saboteó ganchos. Al menos te redimiste, Kate. Fue muy, muy buena jugada. ¡No lo hagas! ¡Ey, el desguace! Podrá estar muy mal diseñado, pero los gráficos se ven con ganas. ¿Me ayudas, Jake? ¿Por qué no vienes? ¡Jake, no te vayas! ¿Por qué no viniste a ayudarme? ¡Ah, chinga! ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Dwight? Uy, no sé si alcanza el palet. Ok, ¿no se dio cuenta que ya me fui? Espera, ¿no me hayas perdido? ¿O es casualidad? Vamos a ver si alcanzo la choza. ¿Me perdiste de nuevo? ¡Ey, me encontraste otra vez, chico! ¿Dónde estás, Legión? Bueno, estamos muy, muy raros hoy. ¿Se ponen intensos mis pro gamers? Mejor me quedo con la linterna. ¡Su madre, qué rápido! ¿Tu ruina nos la está pelando, Legión? ¡Ese Jake tiene problemas! ¡Ah, ahora soy yo el que tiene problemas! ¿Está cerrada? ¿No vas a algo rápido, chico? Creo que sí llego. Sí llego al palet, ¿verdad? Ay, creo que no. Ok, ¿dónde está la ventana aquí? No está de este lado. ¡Corre, Dwight, antes de que te pique la Legión! ¡Y ahí se fue tu ruina, chico! ¡Te tragaste todo el palet, Legión! Creo que dejaron un palet tirado acá. Ok. ¡Oh, ya vi! Eres un fanático de la sed de sangre. ¿Y yo que quería usar mi linterna? ¡Wey, estoy herido! ¡No ocupas usar eso! ¡Ay, no me va a dejar cegarlo! Está comenzando a ir más rápido. ¡Ay, no! ¡Sí se regresó! ¡No, por favor! ¡I'm invisible! Dwight, me está cargando. ¡Ponte a reparar! ¡Eres todo un bebé tweed! Creo que va por ustedes, chicos. ¡No! 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 ¡En serio que están bien, bebés! ¡Miren lo divertido que es reparar un generador, chicos! ¡Wow! Primera vez que puedo sacar un botequín cuando lo necesito. Sé que se trata de una Legión, pero parece que no usa mucho su poder. Bueno, chicos, ya tenemos una caja morada para acabar bien ricolinamente. ¡Listo para el poder de la caja, bato! ¡La madre! ¡No duró ni 10 segundos! Pero bueno, al menos acabamos. Bueno, Legión, pues creo que se acabó. ¡Ey! ¡Oh! ¡Me dieron puntos de protección! ¡Adiós, chicos! Vamos a ver qué nos da. ¡Oh! ¡No está mal! Para sabotear, ¿eh? Bueno. ¡Ey! ¡Es un Billy! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! ¡Hey, Billy! ¿Vienes por mí, chico? ¿Qué te pasa, Billy? No creí que fuera a ser el primero, pero bueno. Espero que estés listo, chico. ¿Sí? ¿Vienes? Definitivamente estamos muy, muy raros hoy. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Ahora sí te va a llevar a la verga, cabrón. ¡Oh! Mírenlos. Parece que se están divirtiendo. Miren nada más cómo corren. Vamos, Steve. ¿Tú puedes? Confío en ti. El gritillo de Steve. Ojalá y me dé tiempo de acabar. ¿Billy? No creo que tienes ninguna idea de cuánto rápido realmente soy. ¿Tienes manitas, eh? ¿Uno menos? ¡Uno menos! ¡La madre! Tranquilos, chicos. No, no me va a dar tiempo. No vas a poder evitar que lo haga, Billy. Aguanta, Steve. Billy está aquí justo al lado. Ya salió el Billy. ¡Oh! ¡Y viene por mí! No rompió esta pared, así que todavía sirve este loop. Y se regresó a campear. ¿A quién andas persiguiendo, Billy? ¡Volve para acá, hija de puta! Diviértanse, tórtolos. Se me hace que ahí viene. ¿Billy? Qué bonita es curva sabienta. Pero las de mi Jane son mejores. Si no la recoges, ¿por qué va a venir para acá? ¡A huevo, Billy! ¡Para eso me gustabas! Por ese tipo de cosas, es por lo que me gusta Sprint. ¡Qué agresivos! ¿En serio? ¡Madres! ¿Ya abrió la puerta de aquí? ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Qué raro estás! ¿En serio, vato? ¡Me tenías ahí! ¡Sobrechola! ¡Corre! ¡Que ahí viene! Y ya te tumbaron otra vez. ¡Jugadas vergas! Dejamos esto al 99 por si tumbó alguien. Y ya tumbó alguien, muy bien. A lo mejor podemos ayudar con esto. ¡Ya voy, chica! ¡La madre! ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Y ahora viene por mí? ¡Esto no es bueno! Vamos a ver qué traes, chico. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Tienes furia espirituales? ¿En serio? ¡Ya valí madre! ¡No puedo creer que te hayas equivocado, Billy! ¡Ya me tenías ahí! No es lo mejor, pero lo tomaré. ¡Te pones intenso, eh, Billy! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Déjame solo, Billy! ¡Espera! ¿Las cuatro paredes están abiertas? ¿Por qué? ¿Por qué eso se puede? ¡Esto no sirve para nada! No sé si esto funcione. ¡No mames! ¡Sí funcionó! No podía ser tan fácil. Esto ya valió madre, gente. Ya no tengo nada que hacer. ¡Billy, por favor! ¿En serio no podemos discutirlo? ¡Truco de las esquinas! Dime que tienes tiempo prestado, Steve. No, no lo tiene. A lo mejor puedo escapar si te quitas, puñetín. ¡Ay, ahí viene! ¡Oh, qué amable! No me tunelió. Creo que sí lo hicimos todos. Gracias, Billy. Hicieron asesino a rango rojo. A lo mejor solo estaba tratando de hacer un desafío. Bueno, gente. Lo importante es que ya pudimos ver a la Elodie Pijamas en acción. Que la verdad sí les quedó bien bonito el traje. Les recuerdo que tanto hoy como mañana sábado estaré en Twitch jugando el Cagados Dalek. Empezaré a las 6.30 pm, hora México. Espero puedan acompañarme. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse, compártelo con sus amigos. Y regalame un like si quieres ver más trajes navideños. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!